Hola. Ciudadanos, diputados, en cumplimiento al artículo 46, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, presento a la ciudadanía y a este honorable Poder Legislativo el informe sobre el Estado General que guarda la Administración Pública Estatal. Entrego a esta presidencia el informe de labores correspondiente al quinto año del ejercicio constitucional. Muy buenos días a todos y a todos. Bienvenidos, señor gobernador y su equipo de trabajo, medios de comunicación. Este honorable Congreso del Estado recibe el quinto informe de gobierno que admite el titular del Poder Ejecutivo Estatal, citatán el ingeniero Carlos Gonzalo de la Torre, respecto al Estado General que guarda la Administración Pública, con lo que será cumplimiento a lo establecido del artículo 46, fracción cuarta de nuestra Constitución Política, así como a lo señalado en el artículo segundo transitorio del decreto 155 del periódico oficial del Estado de fecha 20 de abril del año 2015. Así, este órgano legislativo realizará un análisis profundo del contenido de dicho informe para conocer los convenores de las actividades desarrolladas en nuestro Estado y constatar el avance en el cumplimiento de los planes y programas de gobierno en términos de las disposiciones constitucionales y legales aplicables. En consecuencia, próximamente se citará a los servidores públicos que se estimen conveniente para que amplíen la información y den respuesta a las inquietudes de los legisladores integrantes de esta honorable 62ª legislatura del Congreso de Aguascalientes. Este mecanismo de interacción entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo fortalece a las instituciones y reafirma las bases de un Estado de derecho, ya que privilegia la colaboración de los distintos actores que lo conforman y que actúan buscando en todo momento el bienestar de Aguascalientes. Muchas gracias y felicidades. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.